Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo conseguir el National Insurance Number o NIN. Lo primero de todo, lo primero de todo es hacer una llamada telefónica para pedir cita. La cita normalmente tarda aproximadamente entre de dos a cuatro semanas, por así, más o menos, depende de dónde tengáis que ir, de qué barrio estéis, pero sí, pues eso, normalmente de dos a cuatro semanas. Hay gente que intenta hacerlo desde España para intentar agilizar el trámite. ¿Qué pasa? Que cuando ven un número español directamente o no te lo cogen o no, no te hacen caso. Entonces lo que tenéis que hacer es llamar desde un número inglés. Que eso, si queréis cogeros la cita desde España, yo os recomiendo que os cojáis una SIM de GiveGov, que por lo menos hasta ahora las están mandando a España y es muy fácil. Otras compañías de teléfono como Virgin y todas estas que hay aquí, hay veces que incluso para hacerte un contrato de teléfono te hacen un credit check, un background y como supongo que acabáis de llegar al país, pues obviamente ese credit check lo vais a fallar. Entonces lo más fácil y rápido es ir a GiveGov y cogeros una SIM de estas de prepago. El enlace lo vais a tener aquí en la cajita de información. Creo que te cuesta cinco libras y te viene con cinco libras de saldo, así que no pagas nada por la SIM. Está bastante bien y si te la mandan a España, pues puedes llamar desde España y empezar a hacer los trámites para que cuando llegues tengas ya el National Insurance Number. Esto os diría que es bastante importante intentar dejarlo hecho cuanto antes. ¿Por qué? Porque si no lo tenéis y empezáis a trabajar, lo primero os va a ser más difícil empezar a trabajar sin tener un National Insurance Number. La gente está como un poco reacia en plan, pero bueno, igualmente si conseguís a alguien que os contrate, os van a poner en lo que llaman el código de emergencia, porque no tenéis el National Insurance Number. ¿Qué pasa? Que os van a freír a impuestos. O sea, cuando os llegue vuestra nómina, veréis un pedazo bien grande arrancado y es por eso, porque no tenéis el National Insurance Number. ¿Procedimiento para conseguirlo? Pues sí, llamas y te hacen una entrevista por teléfono al momento. Te preguntan cosas como en qué fecha has llegado al país, qué quieres hacer aquí, edad, preguntas personales. Necesitáis un nivel un poco, pues por lo menos un nivel medio de inglés para poder pasar esa entrevista, si no, pues lo vais a tener difícil. Pero bueno, yo la verdad tuve una suerte un poco complicada porque me quise hacerla fuerte y llamé yo sola, no me hizo falta. Mi pareja es inglés, entonces podría haber estado él ahí conmigo y llamar y por si todo, o sea, por si algo salía mal, pero no. Yo aquí soy una mujer fuerte e independiente, le llamé yo sola. ¿Qué pasa? Que el chico que me coge el teléfono era escocés, tenía un acento muy grande escocés y no me estaba enterando de la mitad, de lo que me estaba diciendo. Me costó entenderle la vida. Estaba yo todo el rato, ¿eh? ¿Qué? Uy, qué mala cobertura tengo, ¿puedes repetir? En fin. También en esa entrevista os va a preguntar por vuestra dirección, porque dependerá de dónde viváis, os mandarán a un centro u a otro. Normalmente esto lo haces ya cuando estás un poco estable, ya tienes por lo menos tu casa, porque así ya vas y te registras en ese centro que sea de tu barrio, por así decirlo. Pero bueno, que igualmente si no es el caso, porque ya no tienes casa pero lo quieres hacer ya, esto lo puedes cambiar más adelante. Una vez que haces la entrevista por teléfono, te darán cita, pues eso, para más o menos entre dos a cuatro semanas, para que vayas a un centro que ellos te dicen en la llamada cuál y hacer una entrevista en persona. Tengo aquí el tendedero de la ropa y parece que tengo como dos orejitas o dos cuernitos. Llega el día de la entrevista. Bueno, llegas allí, habrá bastante gente, tienes que poner el número que te han dado en la entrevista por teléfono, en la entrevista por teléfono te dan un número de referencia, no lo pierdas. Y eso, pones el número, pones tus datos y al rato pues te llamo. Y básicamente te vas a tirar hablando bastante rato, porque tela todas las cosas que te preguntan. O sea, te preguntan trabajos anteriores, tu experiencia, bla, 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 bla. Date cuenta que esto es como para, para ponerte, para buscar trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también es como que tienes que enseñar que vales la pena como trabajador. No sé si me estoy explicando. O sea, si no hablas apenas inglés, no tienes experiencia de nada, etcétera, etcétera, pues pueden denegártelo. A ver, normalmente no lo deniegan, pero pues puede pasar. Autónomos lo tienen bastante más fácil, porque palabras textuales de la chica. Ya tienes un trabajo aquí, en este país, y queremos que pagues impuestos. Entonces, sí, te lo vamos a dar. Pero bueno, más que nada, pues eso, en la entrevista os van a preguntar experiencia laboral, qué títulos tenéis. Creo que tenéis que llevar un proof of address. Aquí la prueba de dirección, el proof of address, te lo piden para absolutamente todo. O sea, para abriros una cuenta del banco, que no sea online, etcétera, etcétera, etcétera. Es bastante molesto cuando no tienes uno. Una vez que hacéis esa entrevista, tendréis que esperar, normalmente dicen que unas tres semanas, para que te llegue la carta con tu número. O si algo ha ido mal, pues te llega la carta diciéndote que no. Pero bueno, normalmente dicen que son unas tres semanas, y a mí me tardó casi un mes y medio o dos meses en llegar. Lo dicho, es importante que lo hagáis cuanto antes, sobre todo por si empezáis a trabajar. Más que nada, porque si estáis con el tax code, con el código de impuesto de emergencia, por no tener national insurance, sí, os pegan un palo bastante bueno. También si ponéis en Google, national insurance number, bla, 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 os van a salir anuncios de agencias que os cobran para sacaroslo. ¡Uf! Una mosca. Para sacaroslo. Yo esto, la verdad, no lo recomiendo, porque te sacan el dinero, y es que básicamente lo sigues teniendo, lo tienes que hacer tú igualmente. Lo único que te hacen es la llamada del teléfono. Luego tienes que ir tú igualmente. O sea, yo me iría a la página oficial del gobierno, os lo dejaré también en la cajita de información, y hacer la llamada desde ahí, o sea, coger el teléfono desde ahí, etc. Porque cualquier agencia de estas que te asegura que te lo van a dar, bla, 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 no, fraude total. Y bueno, esos han sido todos mis consejos para que sepáis cómo llevar este tema del national insurance number. Y ya está. Bueno, si tenéis cualquier duda, dejadme un comentario aquí abajo, e intentaré resolveroslo. Y seguidme en mis redes sociales, porque a veces es más fácil que yo os pueda responder más rápido desde, por ejemplo, Instagram, que desde los comentarios en YouTube. Instagram, mensaje directo, me llega al momento, y os lo puedo resolver desde YouTube. Pues es más difícil, porque me tengo que meter desde casa, desde el ordenador, etc. Así que eso. Cualquier duda que tengáis, me la dejáis abajo en comentarios. Recordad que en la cajita de descripción vais a tener todos los enlaces de los que os he hablado en este vídeo. Y como siempre, un beso muy fuerte. Nos vemos en el próximo vídeo.